En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 14 de marzo de 2024. Un día que podemos apuntar como el día en el que España se sometía a la mayor de las corrupciones conocidas, que es la aprobación de la ley de amnistía. Así sonaba el Congreso de los Diputados con una estruenda ovación a la degradación. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Fíjense el eufemismo que utilizaban para hablar de lo que es la ley de amnistía, que finalmente ha sido aprobada. ¿Y qué es lo que implica? Pues lo que hemos explicado en numerosas ocasiones durante muchos meses. En fin de cuentas, es hacer una ley ad hoc, que aquí lo que dictamine el presidente del gobierno con sus socios se puede amnistiar. Si cometes ciertos delitos, el mayor de todos, que es intentar acabar con la nación, como es el caso. Y también a eso hay que sumarle la malversación de fondos, que viene a ser utilizar el dinero del contribuyente, entre otras cosas, para financiar ese golpe contra la nación española. Por mucho que lo revistan de concordia y tal y cual. Bueno, esto es lo que se ha aprobado. Esto es lo que en España ha decidido el Congreso de los Diputados, con esos 178 diputados que han votado a favor. ¿Y quiénes aplaudían? Pues la bancada del Partido Socialista, pero también abrazos entre los miembros de Junts y de Esquerra Republicana, entre los golpistas. Así salía Míriam Nogueras de Eufórica diciendo, eso sí, que esto es un punto y seguido. Eso no es un punto y final. Continuemos. Ahora sí, podremos comenzar a hacer política de igual a igual. Y el nuestro objetivo sigue siendo el de la independencia del nuestro país, de Cataluña. Pues eufóricos, porque a fin de cuentas esta amnistía lo que implica es que tienen ustedes razón. Discúlpenos por haberlos perseguido, por haber intentado destruir la nación española. Y deja abandonados a todos esos catalanes, que son muchos, que no están por esta línea, por mucho que se arroguen la potestad de defender a todos los catalanes, Míriam Nogueras, Junqueras y toda esta tropa secesionista. Y también el terrorismo, por supuesto, incluido, y lo que es lo peor de todo, la corrupción institucional. Mucho más grave que cualquier caso que ustedes puedan imaginar. Mucho peor es esta ley de amnistía, que en los casos del ERE, si quieren hablar de los ERE, pues el caso ERE, Gürtel, Coldo, lo que ustedes quieran. Porque lo más grave es eso, una corrupción institucional que va a permitir que el Tribunal Constitucional dictamine que esto es legal. Y es así de triste, pero bueno, es lo que decidieron los ciudadanos ese dichoso. Dichoso, 23 de julio de 2023. Y ha salido también la oposición. En este caso escuchamos a Alberto Núñez Feijo y, posteriormente, a Santiago Abascal. Viendo su palabra. Es que hace solo un mes, señor Bolaños, impulsaron otro texto diferente y lo sometieron a la votación de la Cámara. Primero, no iba a haber amnistía. Después, no se iba a amnistiar el terrorismo. Luego, se iba a amnistiar el terrorismo, pero solo un poquito. Tampoco se iba a amnistiar la alta traición. Y, finalmente, amnistian el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. ¡Lo han acatado todo! Bueno, sin ninguna novedad. España está en manos de una manada de forajidos que hoy han asaltado el Congreso de los Diputados. Han destruido la Constitución y han robado a los españoles la igualdad ante la ley. Y nosotros vamos a trabajar para recuperar la Constitución, para recuperar la libertad de los españoles y para recuperar a España que hoy está secuestrada por esa manada de forajidos. Pues, efectivamente, así es. Así es la realidad que vivimos desde hace ya unos cuantos meses. La ley de amnistías adelante, que, repito, es lo más grave de todo. Ni el caso de Europa, ni Begoña, Coldo Ábalos, una broma al lado de esta gran corruptela. Pero a todo eso hay que sumar que ya saben que parte de someterse las exigencias de los que quieren destruir la nación española estaba la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero a Sánchez este truco no le ha salido. ¿Por qué? Porque ya saben que hay adelanto electoral en Cataluña y uno de sus socios, en este caso Junts, sospecha de que el PSC y Esquerra se han aliado para que así Puigdemont no pueda ser candidato en las elecciones catalanas. Por una sencilla razón, y es que ya saben que ahora viene la parte B y es, bueno, el Senado puede hasta dos meses retener la aprobación, más que aprobación, que entre ya en vigor la ley de amnistía. Tendrá que volver al Congreso, ya finalmente entrará. Pero ahora viene pues esta parte de a ver qué dice Europa, a ver qué dice el Tribunal Constitucional, aunque todos ya sabemos lo que va a decir. En fin, que esto todavía queda más tiempo para verse humillados por estos personajes. Pero como digo, presupuestos generales del Estado que no van a ser aprobados. Y una cosa que es fascinante, dentro de toda esta locura, de esta desdicha que estamos viviendo los ciudadanos españoles, es que Pedro Sánchez siempre tiene un Pedro Sánchez del pasado que le lleva a la contraria a lo que defiende ahora. También en esto. La verdad es que tiene mucho mérito, porque es en todo. En este caso hablaba así de la cuestión de aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo vas a gobernar un país sin eso? Escuchen. Pero es la responsabilidad del presidente del gobierno, primero, saber que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Que gobernar consiste en sacar adelante soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. O presupuestos o elecciones. Que España no puede seguir paralizada. Que España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Venimos como un gobierno dividido. Un gobierno agotado en cuanto a su impulso político. Un gobierno asediado por los casos de corrupción. Que día sí, día también estamos viendo y somos testigos el conjunto de españoles y españolas en los medios de comunicación. Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Impresionante. La enmienda a la totalidad, asimismo, de Pedro Sánchez. Eso sí, cuando no gobernaba. Y lo cierto es que esto abre muchos interrogantes. Incluso algunos ya empiezan a hablar de un posible adelanto electoral. Porque sí, la ley de amnistía se ha aprobado. Ya sabemos de qué manera. Ya sabemos cómo ha sido rindiéndose a todas las exigencias que exigía Puigdemont. Hasta el terrorismo también. Bien, todo. De no vamos a aprobar una ley de amnistía, a la vamos a aprobar. Ah, bueno, es como si sigue con líneas rojas. Y luego al final ha sido todo lo que diga Puigdemont. En esta realidad ya saben que tenemos elecciones en el País Vasco el 21 de abril y también las elecciones catalanas del 12 de mayo. Presumiblemente, y por eso muchos vaticinan que va a haber un adelanto electoral, los resultados en el País Vasco del PSOE serán mantenerse y en Cataluña a priori parece que va a tener muy buenos resultados y con ese impulso y ya con la propaganda de sus medios de comunicación vender como, miren, el pueblo está con nosotros. No hemos sufrido ese desgaste del que se nos acusaba. Hombre, claro, estamos hablando de dos regiones muy particulares. También anunciaba el Partido Popular y Ciudadanos en esas elecciones de Cataluña que van a ir, o al menos van a intentar ir juntos. Pero como digo, con esta realidad es muy probable que tras las elecciones de Cataluña haya un adelanto electoral. Porque gobernar así un país, dice Sánchez, es ingobernable los presupuestos. Es quedarse paralizado todo por estar en Moncloa. Ojalá estuviésemos paralizados. Ojalá no pudiese salir adelante ninguna ley. La desgracia es que no es así. Se mueven para hacer el mal, para aprobar la ley de amnistía y, por supuesto, para extorsionar y utilizar las instituciones para sus fines políticos. Sin importar las ilegalidades que cometen. Porque ya saben ustedes que repasábamos ayer cómo María Jesús Montero reconocía públicamente una ilegalidad. Decirnos, sí, sí, estoy yo aquí al corriente de las filtraciones ilegales que estamos haciendo sobre un ciudadano particular. Ahora conectaremos con Ignacio Ruiz Jarabo, que es exdirector general de la Agencia Tributaria, porque esto es un escándalo mayúsculo. Es que hoy, hoy, tenemos la aprobación de la ley de amnistía. En cualquier país normal, esto supondría que automáticamente el Partido Socialista se quedaría en un 2% de intención de voto. No es el caso, desgraciadamente. Tenemos el caso de no hay presupuestos generales del Estado a vivir de la prórroga, que también haría caer al gobierno y convocar elecciones. Y tenemos el tercer supuesto, y es que, tras esas declaraciones, tras delatarse a sí misma María Jesús Montero, supondría el final de este gobierno. Tenemos hoy tres escándalos. Pues, desgraciadamente, no ocurre nada. La sociedad española anestesiada, cuando no, fanáticos que poco les importa incluso aprobar este tipo de leyes que son contraproducentes contra su propio futuro, contra ellos mismos. Le preguntaban hoy a María Jesús Montero al respecto de, oye, ¿cómo sabía usted de estas filtraciones? Entonces, esto respondía. ¿El qué? ¿Está diciendo los medios? ¿La información sobre el novio de Ayuso, que está faltando la protección de datos con lo que dijo? Con lo que dijo yo no he dicho nada. O sea, ha sido... Que yo no, no, no. Que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre... No, absolutamente ninguna. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Yo? Pues sí, lo mismo que hemos visto hace bien poquito con la ley de amnistía. ¿Cómo que yo? Ah, yo estaba en contra. Este es el gobierno que tenemos. Y, desgraciadamente, parece que al menos va a durar hasta pasar a las elecciones catalanas, que algunos apuntan, y no es descabellado que tras los resultados de las catalanas y con el impulso, presumiblemente, que va a tener el Partido Socialista, Sánchez convoque elecciones. Porque, desde luego, como bien decía él mismo, esto no es gobernar. Porque aquí gobiernan los prófugos de la justicia. Y todo para que él duerma una noche más en Moncloa. Eso sí, el precio que lo paga todos los ciudadanos españoles. ¡Comenzamos! Como cada jueves, recibimos a nuestro queridísimo Gabriel Albiac. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Jano. ¿Qué tal va todo? Pues yo no sé. Oye, es que son tantos los escándalos que, al final, podría caer el gobierno por tres razones. Ley de amnistía, que supondría que se quedan en un 2%, 3% de voto en un país normal. Presupuestos generales del Estado que los prorrogas, que dice, ya me dirás tú cómo gobiernas así. Y María Jesús Montero, reconociendo públicamente que sería la que está filtrando información de un ciudadano particular. Dice, elige la que quieras. No sé. Pues hijo, como puedes suponer perfectamente, en España, cuando hay tres razones para que un gobierno caiga, ese gobierno no cae bajo ningún concepto. Yo pienso que los que estamos en caída libre somos nosotros. Es decir, la ciudadanía del país y el sistema de garantías de este país. De algún modo, yo creo que todo se ha cifrado en una frase de ese genio del parlamentarismo que es don Pachi López, más conocido como Pachi Nadie, cuando al final de la sesión de hoy ha rematado y concluido diciendo, bueno, ya está. Pues bueno, ya está, efectivamente, se acabó. Se acabó no únicamente la aprobación de la ley de amnistía, que ahora tendrán que pasar los trámites por el Senado para luego volver al Parlamento y veremos cuánto tiempo duran esos trámites, pero no, lo que se acabó en el Parlamento español no es la ley de amnistía, lo que se acabó, lo que ya está liquidado definitivamente, es la Constitución de 1978. El texto escrito sobre el papel seguirá existiendo, no sé cuánto, pero seguirá existiendo, pero la Constitución material ha quedado disuelta. En el momento en el que se ha admitido en un país que determinados sujetos con nombres y apellidos, porque es lo que dicta esa ley, que determinados sujetos con nombres y apellidos específicamente quedan exentos de responder ante la ley por delitos tan tenues como el golpe de Estado, la insurrección, la malversación y finalmente el terrorismo, digo, cuando todo eso queda consagrado legalmente y además de modo específico con nombres y apellidos, es el sistema constitucional el que se va al demonio. Porque naturalmente todo sistema constitucional funciona sobre un presupuesto muy sencillo, muy básico, que es el de que todos, absolutamente todos los ciudadanos, responden con las mismas condiciones y con los mismos costes a la obediencia o, por el contrario, a la violación de la ley. La decisión de esta mañana ha extraído el principio verdaderamente escalofriante de que hay sujetos a los cuales el poder político puede declarar estrictamente impunes, impunes incluso de la alta traición, que es lo que se supone que dentro de un Estado moderno, de cualquier Estado, es perfectamente imperdonable. ¿Qué es lo que esto implica para todos nosotros? Pues, hombre, implica que a partir de ahora no tenemos un sistema de garantías. Que cada vez que un político o un colectivo de políticos cometan delitos atroces, y estamos hablando de delitos atroces, el poder político podrá declarar que esos, y podrá legislar para que esos autores de delitos atroces sean automáticamente declarados exentos de responsabilidad. Y vamos a ver, ser serios, Jano. ¿Por qué demonios un acusado de terrorismo en Cataluña debe estar menos en la cárcel que un acusado de terrorismo en el País Vasco? Y eso no es simplemente una pregunta formal. Es la pregunta que inmediatamente van a plantear, y es lógico que así sea, todos los abogados de los etarras que permanezcan todavía en prisión en estos momentos. El sistema de garantías ha volado por los aires. Falta, insisto, el trámite del Senado. Veremos cómo transcurre ese trámite, pero de entrada en el Parlamento ha saltado por los aires. Y fíjate que yo subrayaría una anécdota que no me parece irrelevante. Ha saltado por los aires simultáneamente con la operación de una, ¿cómo decir?, de una astucia pueblerina que ha desarrollado Esquerra a través de Aragonés contra el que asimismo se proclama presidente en el exilio de la República Catalana Carlos Puigdemont. Porque es una historia muy divertida. Es que en estos momentos los dos independentismos reconocen a dos presidentes diferentes. A Aragonés, los de Esquerra y los de Junts con el propio Puigdemont a la cabeza, a Puigdemont como presidente exiliado. Naturalmente que Aragonés ha hecho uso del arma que tiene en sus manos, que es la que la legislación le da de poder convocar las elecciones. ¿Y cómo las ha convocado? Simultáneamente, y está claro que hay un acuerdo entre Sánchez y Aragonés, simultáneamente al momento en el que Sánchez anuncia la inevitabilidad de la amnistía a Puigdemont. y en ese momento o 24 horas antes, Aragonés anuncia una convocatoria de elecciones que en principio, porque esas cosas después hay que analizarlas muy en detalle, pero en principio supone que Puigdemont se podrá presentar a las elecciones catalanas, porque no está condenado todavía, pero no podrá nunca ser elegido presidente porque la legislación de las cortes catalanas exige que el candidato se presente físicamente ante el Parlamento para presentar su candidatura, con lo cual en el momento mismo que entrase por la puerta vendría el policía de guardia y le diría señor Puigdemont está usted arrestado y tampoco podría ser elegido. La maniobra, digo, es de un maquiavelismo pueblerino, pero no ineficaz. Bueno, Aragonés acaba de clavarle la navaja por la espalda a Puigdemont y es cierto que Puigdemont se la clavó previamente a Junqueras cuando lo dejó en la puñetera cárcel mientras él salía huyendo y se dedicaba a vivir, pobrecito exiliado, en un palacio en Waterloo. Mira, todo esto es de Sainete. En primera lectura provoca la risa diciendo pero Dios mío, ¿en qué manos de pequeños delincuentes estamos en estos momentos? Y está el poder político central en España. Pero, ¿sabes? A mí esto de los Sainetes me recuerda siempre un pasaje muy bonito de Aristóteles en el De Generatione et Corruptione en el que dice Aristóteles que con las mismas letras se escribe una comedia y una tragedia. Hemos empezado escribiendo una farsa que los dioses nos libren de acabar en el matrimonio. Ojalá, Gabriel, ojalá. Y para acabar me gustaría preguntarte porque ronda en el ambiente elecciones anticipadas. Es decir, la estrategia sería bueno, Esquerra y Junts pero es que tenemos es que vamos a situarnos elecciones en el país Vasco 21 de abril. Ahí presumiblemente el PSOE va a tener que decidir si apoya a Bildu o al PNV. Es decir, el castillo de Naipes en el que se sustenta una cartita tienes que quitar. Pero es que luego en Cataluña también va a tener que decidir si apoya a Esquerra o no lo apoya. Todo esto dependerá de los resultados. Pero presumiblemente no va a tener malos resultados en esas comunidades autónomas por lo que puede vender el relato. Ya sabemos que la maquinaria propagandística de la PSOE es muy potente. Entonces puede decir bueno, aprovechamos esto para, como esto es insostenible obviamente por mucho que quiera estar en Moncloa Sánchez sin presupuestos sin ni siquiera poder diciendo o uno u otro se queda con dos aliados menos elecciones anticipadas que coincidan quizás con las europeas por poner un ejemplo o bueno, a posteriori de las elecciones europeas. ¿Tú crees que eso es viable? A ver, el margen de juego después de las elecciones vascas y catalanas efectivamente va a quedar muy alterado. En primer lugar porque ni PNV ni Bildu pueden en estos momentos renunciar a tratar por todos los medios de presidir la comunidad vasca. PNV porque es un partido estado y ha estado identificado con el estado mismo en el país vasco desde su nacimiento. Salir de ahí sería una auténtica tragedia. Bildu porque se halla en un proceso de ascenso que por parte de sus militantes exige dar el paso al ejercicio real del poder. Sánchez queda ahí en una posición extremadamente incómoda porque apoye al que apoye y necesariamente ambos necesitan de su apoyo apoye al que apoye Sánchez se queda sin uno de sus aliados esenciales en el parlamento español. En lo que concierne a Cataluña es claro que pase lo que pase tú dices y ya tendrá buenos resultados da exactamente igual Sánchez no puede bajo ningún concepto quitarle la presidencia preferiblemente para él a Esquerra o en su caso si fuera inevitable a Junts porque si les quita la presidencia entonces ellos le quitan la suya en Madrid no hay más alternativa en Cataluña cederá a quien haga falta ceder no hay no hay más problema al que sea más favorable a ver en esas condiciones después lo están las europeas las europeas lo que darán será un sondeo y permitirán saber cuál es el porcentaje a favor y en contra de Sánchez en esas condiciones un político decente naturalmente decente e inteligente las dos cosas al mismo tiempo convocaría ya ya las elecciones generales la fecha tendría que buscar en el momento pero tendría que decir ya vamos a elecciones generales Sánchez es un caso muy peculiar da la impresión que el único interés de Sánchez es permanecer en la Moncloa por lo demás en estos momentos los procedimientos legales empiezan a rodear a su entorno más íntimo incluido a su propia familia la relación de Begoña Gómez con el asunto de la financiación de ERA Europa empieza a convertirse en un asunto muy vidrioso y extremadamente peligroso lo cual llevará yo pienso a Sánchez pese a todo a tratar de prolongar lo más posible su estancia en Moncloa pues sí es que claro con este sujeto lamentablemente te puedes esperar es que hay lo que hay no podemos analizar como se analizaría con un político mínimamente decente ya sé que los políticos nunca son plenamente decintes pero mínimamente decentes así es pues nada Gabriel lo contaremos mil gracias por estar una semana más con nosotros y que hayas ordenado al contrario a vosotros por querer contar conmigo un abrazo muy fuerte cuídate te veo el jueves que viene abrazo fuerte hasta luego pues estas son las impresiones siempre interesantes de Gabriel Albiac y ahora nosotros sí nos vamos a las noticias del día recibimos ya a Javi Sanz enhorabuena Javi sí ayer casi muero de un infarto pero lo importante es que conseguimos clasificarnos para los cuartos de final por cierto este amuleto Jano y toda la audiencia se va a quedar aquí todas las Champions pues sí yo te digo que algo de suerte digo sufristeis pero pasasteis pero muchísimo ¿viste el partido? vi la tanda de penalti solo joder madre mía por fin o black macho por fin o black pero siempre se tira al mismo lado bueno pero ya se tira al lado correcto al lado correcto y funcionó así que nosotros contentos no lo tenían estudiado contentos así que nada este muñequito Héctor pincha mi cámara aquí se va a quedar Jano y si ojo como el Atleti gana las Champions con este muñequito anual o algo así tendría que ser eterno o eterno como la persecución de Hacienda que siempre es eterna vamos con eso antes de conectar con Ignacio Ruiz Jarabo efectivamente Jano y es que en la Asamblea de Madrid este jueves bueno pues ha sonado y mucho todo el tema que envuelve a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y es que desde la oposición tanto el Partido Socialista como Más Madrid bueno pues han pedido la dimisión directamente de Ayuso por dicen mentir fíjense habla el portavoz del PSOE de Madrid Juan Lobato y también Manuela Berguerot que es la portavoz de Más Madrid atentos no sea hipócrita juzgando a la gente usted clasifica a los ciudadanos en dos grupos sus íntimos que tienen derecho a todo que son intocables que no tienen que responder a nada que no tienen que dar explicaciones y luego estamos el resto que parece que solo tenemos derecho a tomar cañas pues no es así señor Ayuso todos somos iguales todos tenemos que responder iguales sentirse muy impune para hacer un fraude tan burdo se sentía protegido por la presidenta de la comunidad de Madrid los madrileños estamos hartos de escándalos señor Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir dimita dimita de una de elevaba el tono la portavoz de Más Madrid en la asamblea de Madrid pidiendo como decía la dimisión de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso obviamente Ayuso no se ha quedado callada ni mucho menos y respondía en esta misma asamblea asegurando que todo esto es una cortina de humo para tapar lo que ha calificado como la ley más corrupta de la democracia en alusión a la ley de amnistía que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados ustedes van a aprobar la ley más corrupta de la democracia la ley que amnistía a delincuentes a presuntos terroristas y el gobierno entiendo el presidente que pide mi dimisión y se lo pide a usted también para intentar tapar ese escándalo como no hace por ejemplo lo mismo pidiendo que dimita ni el señor Torres ni la señora Armengol intentando taparme conmigo intentando pedir una dimisión cuando usted lo que tendría que hacer es dejar de tapar ese escándalo Pedro Sánchez usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan bueno ahora las declaraciones de Ayuso en respuesta a esa petición de dimisión de la oposición de la bancada de la oposición en la asamblea de Madrid otra que ha hablado ha sido Monasterio que después de su rivalidad con Ayuso en todo el tema de la inmigración aquí en Madrid defendía a su novio y decía que lo que tiene que priorizar ahora es la presunción de inocencia presunción de inocencia es un procedimiento judicial ahora ya por lo que sabemos con lo cual presunción de inocencia y desde luego Vox no va a apoyar ninguna comisión de investigación a día de hoy promovida por la izquierda que resulta que son los que están metidos en todo este lodazal que estamos sabiendo del gobierno durante el COVID del gobierno de la nación no vamos a apoyar ninguna comisión de investigación liderado por el partido que resulta que estamos enterándonos que cuando nos encerró a todos estaban robando a manos llenas bueno contundente la portavoz de Vox en la asamblea de Madrid Monasterio más allá del debate político también fíjense se ha pronunciado la presidenta de la asociación de inspectores de hacienda del estado Ana de la Herran que ha calificado de gravísimas las filtraciones de datos fiscales en alusión a esas declaraciones que escuchábamos en este mismo programa de la vicepresidenta primera del gobierno fíjense pues me parece demencial sencillamente porque nosotros tenemos un artículo en la ley general tributaria que es el artículo 95 que recoge precisamente que los datos con trascendencia tributaria son de carácter reservado y por lo tanto pues si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos pues se ponen entre dicho precisamente este artículo 95 y habría que garantizar evidentemente y confirmar que esa información no ha salido de la agencia tributaria ya lo escuchaban ha calificado estas filtraciones de demenciales pues aprovechamos ya para darle la bienvenida a Ignacio Ruiz Jarabo exdirector general de la agencia tributaria ¿qué tal Ignacio? muy buenas noches muy buenas noches ¿qué tal? pues la primera pregunta ligando con lo que decía Ana de la RAN y también un poco con lo que esta mañana has dicho tú en diversos medios de comunicación que este cito literalmente el caso más grave de la historia de la agencia de la agencia tributaria ella lo tachaba de algo demencial ¿por qué es tan grave este asunto? Ignacio bueno es muy grave porque en lo actuado por la ministra de Hacienda se han producido dos ilegalidades a cada cual mayor pero claro quien las ha cometido ha sido nada menos que la ministra de Hacienda la primera ilegalidad es que ha demostrado disponer de una información de la cual legalmente no podía disponer la información tributaria de cualquier contribuyente es reservada y solo tienen pueden tener legalmente acceso a ella aquellos que necesitan conocerla para realizar su trabajo es decir para comprobar la situación tributaria de ese contribuyente está prohibido que ellos lo trasladen a alguien por supuesto también a la ministra de Hacienda y ella ha puesto de manifiesto ella misma ha puesto de manifiesto que lo sabía al trasladar una información a los medios de comunicación nada menos con las cámaras de televisión delante a las 5 de la tarde una información que no era punto existo una ilegalidad tremenda en fin desde luego dice muy poco desde luego de cómo funciona en la actualidad internamente la agencia tributaria y la segunda ilegalidad es que una vez que la conoce la ha utilizado en el debate político para atacar a un rival esa utilización de una información de carácter reservado también es ilegal porque nuestra ley general tributaria dice que las datos de cualquier contribuyente datos fiscales sólo pueden utilizarse sólo y exclusivamente para la gestión tributaria de manera que la ministra de Hacienda ha conocido ilegalmente lo que no podía conocer de acuerdo con la ley y ha utilizado ilegalmente lo que no podía utilizar de acuerdo con la ley y además estas dos flagrantes ilegalidades las ha hecho ella misma pública en un acto de autodelación ante las cámaras de misión yo creo que estamos ante un supuesto de indignidad enorme procedente de la máxima superioridad la máxima jerarquía que está la superioridad máxima sobre la agencia tributaria de ahí que digo que estamos ante la mayor el caso más grave de la historia de la agencia tributaria y lo dice alguien que nada menos que tuvo que llevar en mano una denuncia por corrupción interna de la agencia tributaria a la fiscalía anticorrupción que supuso que a cabo de un tiempo varios ex directivos de la agencia tributaria ingresaran en prisión que ejercer si aquello fue grave pues en mi opinión esto por haber sido cometido estas dos ilegalidades nada menos que por la ministra de Hacienda en mi opinión es de una gravedad todavía más grande es de una gravedad sideral coincido plenamente con lo manifestado con la presidenta de la asociación misma y con tu experiencia como ex director general de la agencia tributaria ¿crees que se podrá saber quién lo ha filtrado? o sea ¿se podría llegar a saber oye quién ha dado esta información a la ministra luego independientemente de que ella haya utilizado como bien relatabas para sus intereses particulares cometiendo una ilegalidad absoluta ¿crees que podremos saber quién ha sido? Podríamos saberlo si o por lo menos podríamos descartar a la agencia tributaria si la agencia tributaria cumpliera con su deber que es abrir inmediatamente una información una investigación para detectar posibles fugas de información que se hayan producido la agencia tributaria tiene un mecanismo tecnológico como ninguna otra administración en España y en su base de datos queda registrado para empezar respecto a un contribuyente son muy pocos los funcionarios que pueden acceder a sus datos fiscales pero es que además cada vez que acceden eso queda registrado en la base de datos de la agencia queda registrado qué funcionario accede a qué contribuyente a qué hora cuánto tiempo qué cuestiones concretas ha visitado si ha impreso algo si ha enviado algún email de alguna de las pantallas por las que ha estado circulando etc. por tanto si la agencia tributaria en cuestión de horas puede hacer esta investigación a mí me parece grave que no la haya hecho ya y después evidentemente está también la exigencia de declaraciones a los funcionarios que pudieran resultar afectados por la sospecha de la posible filtración evidentemente la ministra ha cometido una ilegalidad al conocer este dato pero en el que se lo haga el funcionario o directivo que se lo haya dado también la infracción es muy grave hasta el punto vuelvo a apelar a mi experiencia que yo yo con frecuencia he sancionado funcionarios de la agencia con sanciones por esto por fuga de información reservada de hasta dos años de empleo y sueldo dos años de empleo y sueldo a funcionarios de la agencia tributaria que hacen lo mismo que ha hecho hoy la ministra de Hacienda por eso digo que el tema tiene una gravedad absoluta pudiera ocurrir que si la agencia tributaria hace esta investigación y nos puede confirmar de forma eficiente que no ha encontrado nada pudiéramos entonces derivar nuestras sospechas a la fiscalía o a juzgado pero de momento evidentemente los focos están en la agencia tributaria porque ha sido su superior jerárquica la que nos ha confesado que tiene una información que no debía tener y la ha utilizado como no debía haberlo y así es claro se ha delatado a sí misma y ya para concluir Ignacio mucha gente se pregunta cuando te abre una inspección Hacienda ¿qué ocurre? mucha gente lo duda dice porque han salido publicadas ciertas noticias diciendo que el novio Ayuso ya había pagado lo que le reclamaba Hacienda entonces algunos dicen no, estás obligado a pagar te congelan los fondos ¿puedes explicarnos un poco qué pasa cuando Hacienda te abre una inspección y dice oye debes 200.000 300.000 50.000 lo que sea Sí porque habéis puesto habéis hecho referencia a las declaraciones hoy de Juan Lobato en la Asamblea de Madrid no voy a decir que Juan Lobato haya mentido pero sí diré que Juan Lobato está confundido porque nos ha querido confundir vamos a ver cuando la agencia tributaria exige a un contribuyente una cantidad en función de lo que presume o dice que ha sido una cuota no pagada el contribuyente puede recurrir evidentemente y puede pasar tres, cuatro o cinco años hasta que finalmente un tribunal dice quién tiene la razón pero entre tanto si el contribuyente no paga la agencia tributaria le procede a embargar su cuenta corriente su vivienda cualquier bien o derecho que tenga en su patrimonio por tanto el pagar es algo inevitable aunque tú no estés de acuerdo con lo que diga la agencia tributaria perdón por el latinajo pero es el principio tributario que se dice en la tienda exolve y repete paga y recurre pero primero paga eso con carácter general y en el caso concreto que parece que estaba el tema por la vía penal pues hay una cosa que es absolutamente habitual en este tipo de supuestos y es que fiscalía y agencia tributaria por un lado y contribuyente por otro lado llegan a un pacto extrajudicial para evitar ir a juicio y llegan a lo que yo de ambos aspectos de ser pedagógico un empate mira ni lo que tú me pides fiscalía y agencia ni lo que yo declare vamos a llegar a un punto intermedio vamos a empatar bien y así nos evitamos los dos el riesgo porque cuando alguien va a un juicio como dicen los argentinos nadie tiene la vacatada por mucho que estés convencido de tener la razón siempre la puedes perder en un juicio y como nadie tiene la vacatada es frecuente que contribuyente y fiscalía agencia tributaria acuerden un empate mediante un acuerdo extrajudicial pero hay un requisito procedimental para esto para llegar a ese acuerdo extrajudicial uno es pagar la cuota que se está exigiendo luego se llegará al empate en la sanción que en vez del séstuplo se quedará en el tanto lo que fuera pero hay que pagar de entrada lo que te pide la agencia tributaria y hay que reconocer que lo pagas porque has cometido una infracción por tanto eso que blandía con la mano con un papel en la mano el señor Lobato no es una confesión de parte en la cual Alberto González reconozca que tiene toda la razón la fiscalía no, no es que es un requisito sine qua non para poder llegar a ese empate por tanto digo que el señor Lobato no ha mentido pero bueno pues sí pues que claro ya te digo había mucha gente que decía ah mira utilizando eso como pagó está reconociendo que era culpable pero menos mal que nos lo explicas tú bien porque esto ya sabes que genera muchas dudas los que han sufrido inspecciones de hacienda lo sabrán pero los que no claro fíjate lo que es la realidad fiscal está llena de devoluciones que tiene que hacer la agencia tributaria cuando años después de haber hecho una liquidación un tribunal lo anula y como previamente se había pagado la agencia tributaria tiene que devolverlo si me permitís un caso de actualidad los 30.000 millones del impuesto sobre sociedades que han sido en base a unas disposiciones legales que se aprobaron hace unos años que han sido anuladas ahora por los tribunales la agencia tributaria va a tener que devolver 30.000 millones de euros a aquellas sociedades que recurrieron y por eso han ganado pero habían pagado estaban confesando que habían cometido la infracción no, no tanto no lo confesaban que lo recurrieron y que lo han ganado ¿de acuerdo? con lo cual el señor Lobato insisto nos ha confundido pues tal lo ha intentado lo ha intentado Ignacio oye pues nada mil gracias y es todo un lujo poder contar con un ex director general de la agencia tributaria algún día a ver si tenemos de ministro de Hacienda yo voto por eso yo voto por eso Ignacio yo prometo que si un día soy ministro de Hacienda jamás tendré acceso a información que no pueda tenerla y jamás diré ilegalmente información de un contribuyente a la opinión pública lo sabemos por eso queremos que seas mil gracias Ignacio un fuerte abrazo un abrazo fuerte chao hasta luego qué gusto de escucharlo qué bien explica todo sí porque son cosas difíciles pero tiene el don de explicarlo bien 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 además ha retratado a Lobato que siempre es un gusto también claro pero la gente se aprovechan de la ignorancia del personal totalmente porque dices oye qué pasa cuando ah no si paga reconoces no 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 totalmente tenemos noticias internacionales sí rápidamente para concluir la actualidad del día nos vamos hasta Dinamarca y atención con esta noticia porque parece que la igualdad real ha llegado a Dinamarca y es que el país escandinavo fíjense en su objetivo de fortalecer su ejército ha anunciado que las mujeres también y aquí la noticia deberán hacer cumplir el servicio militar obligatorio hasta la fecha solo era obligatorio para los hombres mayores de 18 años eso sí las mujeres ya podían realizar este servicio siempre y cuando fuera de una manera voluntaria ahora ya será de una manera obligatoria la primera ministra avanesa med fredericksen espero que lo haya dicho bien seguro que no pero bueno yo lo intento como todos los días ha defendido la decisión al considerar de que no tienen ninguna duda de que una mayor igualdad en este ámbito creará dice una defensa más moderna y diversa al tiempo que ha apuntado que proteger a tu país es una de las cosas más honorables que se puede hacer eso sí esta decisión Jano no se aplicará de manera inmediata según fuentes gubernamentales se iniciará a partir del año 2026 pero una noticia curiosa sin duda que nos llega desde Dinamarca tienes el caso de Israel que es muy famoso las mujeres que están en el ejército que ahí en Israel sí es obligatorio sí hombre claro y de hecho hay vídeos el carácter de las mujeres del ejército de Israel no sé yo con este experimento en Dinamarca un mamá funcionario hay que reconocer que tengo un dilema es igual tú imagínate que estás en un incendio ¿qué prefieres que vengan? ¿cinco bomberos? ¿o cinco mujeres? bombero yo cinco bomberos también no me queríamos agarrar pero sí es que es la verdad es la verdad pero no no dice machismo no en el ejército hay más funciones que coger un fusil sí pero ¿qué preferirías? bueno dependiendo ya lo tengo claro nos vamos con nuestra querida Argentina sí también novedades importantes que nos llegan desde Argentina saltamos el charco y es que el gobierno de Javier Milei permitirá el empleo de armas de fuego a las fuerzas federales de seguridad ante situaciones violentas según el nuevo reglamento general que ha presentado esta misma semana la ministra de seguridad Patricia Bullrich según apuntan desde el gobierno bueno pues no quieren que haya policías que por perseguir a delincuentes acaben en prisión por utilizar sus armas reglamentarias en este vídeo que compartía en redes sociales lo explicaba de esta manera Bullrich damos el reglamento de uso de las armas de fuego en las fuerzas federales los agentes tienen que tener la seguridad que cuando usan el arma no pasan a ser victimarios que la usan para defenderse a ellos o a los ciudadanos le damos la tranquilidad a los agentes para que puedan usar su arma como dicen las Naciones Unidas y como dice el Código Penal en este mundo del revés que recibimos los agentes terminaban presos y los delincuentes en libertad por eso no queremos tener más agentes chocobar que hacen las cosas bien y terminan juzgados esto cambia esa filosofía una medida que a ver cómo cae eso sí en Argentina un país cada vez más insegura veremos si Milley consigue que sea más seguro y además Jano una forma de hacer política ya con esta música de rock de fondo no sé si es por la motosierra ya de Milley o por llegar más a los jóvenes que de esta manera la verdad que lo consiguen yo creo la política del siglo XXI que es trágica pero bueno es una buena medida la verdad y es que esto cualquiera que conozca tenga amigos que son policías guardias civiles es que están desamparados es que la ley no está de su lado está del lado del delincuente que les da miedo utilizar sus armas reglamentarias por las consecuencias judiciales te metes en un lío tengo un muy buen amigo de Policía Nacional que por actuar en un caso bueno no sabes juicios o sea que muy bien muy bien mi ley poco a poco poco a poco piano piano nosotros nos vamos a la tertulia vamos para allá Jano arrancamos la tertulia dándole la bienvenida Javier Martínez Fresnel ¿qué tal Fres? muy bien quería felicitarte Jano magnífico programa el lunes un tema crucial del 11M muy buenas noches sí muchas preguntas sin respuesta Villanueva ¿qué tal Fres? una discusión acabamos de tener a cuento de eso yo la verdad es que me sentí el lunes teletransportado en el tiempo porque parecía aquello Luis del Pino hablando en 2005 y dije bueno me sentí de pronto así casi 20 años más joven lo cual no está mal pero en fin te hicimos un favor oye si quieres hablamos del 11M no porque hoy no es el tema y si quieres un día hacemos un debate pero hoy no porque hay cosas más interesantes e importantes como la ley de amnistía ¿qué tal Hermene? ¿cómo estás? pues muy bien Jano yo no puedo decir nada del debate ni de Luis del Pino porque he llegado tarde cuando ya habíais concluido bueno habíais concluido ese parlamento que teníais y tampoco pude ver el programa el lunes con lo cual no puedo decir absolutamente nada ni a favor de Fresneda ni a favor de Villanueva no de mi statement nos estábamos felicitando bueno en realidad a mí no porque yo los que han hecho el documental que son los de Terraignota pero hoy no vamos a hablar de eso ya te digo otro día si quieres pero hacemos un debate es que hemos tenido un acelerado debate antes de empezar la tertulia se me pone un poco cuesta arriba hacer un debate del 11M 20 años después pero bueno yo acepto si no pasa nada es que así ya es un debate histórico nos podríamos meter pero que no va a ser el tema hoy hoy vamos a hablar de la amnistía que aparte que tenemos media hora en la cuestión de la amnistía que sí que estamos muy entretenidos con coldo, ábalos y todo lo que tú quieras pero nos han colado la ley de amnistía empezamos contigo Fer nos la han colado además poniéndole un poco de vaselina al tema que ha sido la movida de Ayuso no sé si te has fijado la operación la tenían bien pensada sí han sacado lo de Ayuso dos días antes ya han tenido a los periódicos entretenidos con ese tema y hoy el jueves cuando todavía lo de Ayuso colea en las portadas nos han metido lo de la amnistía en fin no hay nada que podamos decir que sea nuevo ya lo sabíamos desde el primer momento desde allá por el mes de noviembre cuando decidió Pedro Sánchez gobernar a cualquier precio y cuando digo cualquier precio es pagando lo que hiciese falta porque le han pedido esto y si le llegan a pedir la autodeterminación la da si no te parece Hermene yo ahora que me das paso estoy bastante de acuerdo contigo pero en en varias en varias cosas pero con con algún matiz la técnica de lo que llaman los americanos whack the dog que es marear un poco al perro pon una cortina de humo para sacar las cosas justo después de haber creado el ruido pues eso es muy típico y está muy inventado y el agit prop pues ya sabemos que tiene su técnica y oye pues en fin como ya se conoce pues lo que hay que hacer es combatirlo y lo que no tenemos que hacer es perdernos en la imbecilidad de lo inmediato sino ir mucho más al fondo del asunto si le hubieran pedido la autodeterminación obviamente hubiera retorcido la letra de la norma para incluir alguna provisión que dijera que se reconoce el derecho histórico de bla 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 lo que te dé la gana todo con un objetivo que es mantenerse mantenerse en el poder la ley de amnistía no obstante tiene otras derivadas una es todavía tiene que pasar el filtro es decir todavía no está publicada en el boletín oficial del estado hay una circunstancia que no existía hace unos días que es la convocatoria de elecciones en Cataluña hay otro tema que también es relevante que es el cómo va a ser la aplicación judicial de la norma y por tanto la posibilidad de plantear tanto cuestiones de inconstitucionalidad como cuestiones ante el tribunal constitucional como cuestiones de prejudicialidad ante el tribunal de justicia de la unión europea con lo cual aunque tengamos un episodio triste que es la aprobación en el pleno de la ley de amnistía y ahora tiene que ir al senado con lo que sabemos que eso significa que es un mero retraso en la tramitación pero en el interin pueden pasar algunas cosas que no van a dejar de ser interesantes en el panorama político o sea tú no das por hecho que la amnistía va a salir adelante y todo sin problema y fenomenal no yo si doy por hecho que la van a publicar que va a ser una ley una norma publicada en el BOE lo que no tengo tan claro es el tema de los tiempos es decir es muy relevante la fecha del 12 de mayo por si Puigdemont tiene tiempo o no tiene tiempo no le da de hecho bueno estaba hoy y decía sospechamos que Esquerra y el PSC nos han hecho una pinza por eso conecta con lo que comentábamos el otro día que una cosa es lo que a mí me interesa que es la amnistía y ahora vamos a ver qué pasa en primer lugar de los presupuestos ya te vas a olvidar y vamos a ver a partir de aquí en qué tipo de calvario te voy a colocar porque como la aritmética después de las elecciones en Cataluña de tal manera que a mí me dejes al margen te aseguro que te voy a hacer sudar tinta para sacar adelante tu legislatura fresco ahora hablamos de eso si yo creo que habéis tocado perfectamente los dos elementos que creo que rodean la ley de amnistía una advertencia a la oposición con el tema de la inspección fiscal del novio por favor no paro de leer la pareja la pareja nos han colonizado el lenguaje el novio por favor de Ayuso de hecho Oscar Puente perdón que te corte le llamo ahora testaferro con derecho a roce madre mía tweet que le ha puesto a Ayuso por favor a los señores el momento que acaba de reconocido prestigio adoptemos por favor las palabras que definen bien las situaciones su novio redactores de periódicos y en segundo lugar su prometido quedaría mejor y en segundo lugar yo creo que hay unos codazos dentro de de todo este batiburrillo que nos gobierna que efectivamente le amnistían al señor del maletero por un lado pero inmediatamente le convocan unas elecciones en Cataluña para que no se pueda presentar es decir ya empiezan los codazos en el frente y va a ser muy divertido yo os pregunto ¿realmente creéis que las elecciones en Cataluña son una incomodidad para Pedro Sánchez? ¿no creéis que puede ser la gran mente maquiavélica que hay detrás? yo de hecho mi apuesta sería utilizar las elecciones tenemos las vascas el 21 de abril luego tenemos las catalanas el 12 de mayo presumiblemente en esas dos comunidades no va a sacar malos resultados el peso en el País Vasco se mantendrá y el PSC en Cataluña pues veremos con que se mantenga ya es un buen resultado y decir ah nos vamos adelante electoral porque este Castilla no hay peso insostenible tú decías ¿a quién apoyará en Cataluña? sí ¿y a quién apoyará en el País Vasco? es que el escenario es mucho más más interesante por lo siguiente vamos a ver si en el País Vasco gana Bildu y necesita para conformar mayoría suficiente de gobierno el apoyo del Partido Socialista ¿qué va a hacer el Partido Socialista? ¿apoyar al PNV o a Bildu? Bildu bien ¿y qué va a hacer a continuación el Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento? ¿apoyar a Pedro Sánchez? no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé depende no, no, claro yo digo mi opinión no, no yo te digo que no lo sé no lo sé porque entre otras cosas eso es un futurible entonces no sabemos lo que va a pasar el futuro no podemos bueno para eso están los juegos de azar ¿qué va a pasar en el Parlamento de Cataluña con la misma lógica? es decir tanto si gana Esquerra como si gana Junts ¿a quién va a apoyar? te lo pongo de otra manera ¿qué ocurre si el partido más votado es el Partido Socialista de Cataluña y tiene que optar por el apoyo de Esquerra o por el apoyo de Junts o bien si Junts y Esquerra conforman una mayoría suficiente frente al Partido Socialista para optar por una fórmula soberanista que es la que reproduciría la situación de 2017 entonces a mí me parece que desde el punto de vista de lo que nos espera y de divertimento político estamos en una situación muy interesante actualmente ya es el partido más votado de Cataluña desde las elecciones de 2021 el PSC quiero decir y ya ganó aquellas elecciones pero claro no con una mayoría absoluta y dejaron pasar un gobierno nacionalista tienen la idea de que el gobierno tanto en el País Vasco como en Cataluña y esto es algo que viene desde la transición les corresponde por derecho divino a los nacionalistas es una idea que tiene muy interiorizada el Partido Socialista bueno desde Tarradilla sí sí desde tiempos remotos recordemos el año 2001 aquellas elecciones en las que se presentaba mayor oreja con redondo terreros en el otro lado ya se frustró esa posibilidad de un gobierno constitucionalista estamos hablando hace pues va para 25 años luego se produjo con Pachi López bueno pero no fue un gobierno simplemente el PP le dejó pasar pero perdonad que os interrumpa es que el Partido Socialista ya ganó unas elecciones en el País Vasco creo que Rosa Díez iba de número 2 3 en esa candidatura y dejaron gobernar al PNV porque claro era el que le correspondía su idea es esa y lo más probable es que aunque gane el candidato del PSOE que no sabemos si será Illa está confirmado entiendo que sí porque es el de momento no pero vamos a ver todas las papeletas también de ser investigado el problema de ella es que está manchado está manchado por el tema de Koldo entonces igual cambian de caballo cambiar como es en tiempos de tribulación no hacer mudanza es decir cambiar ahora de caballo en el último momento me parece a Sánchez no le sale bien de cualquier manera esto que comentas de la estrategia que comentaba Fresneda Sánchez no es un estratega es un táctico y un táctico que va un poco a la desesperada la mayor parte de las veces es estos coroneles en el campo de batalla que hacen lo contrario que piensa el enemigo es muy parecido es muy parecido a Adolfo Suárez en su tacticismo político resuelve cuando tiene el problema encima pero él realmente no mira muy a largo plazo claro los tácticos a veces se equivocan y se dan un costalazo y otras veces aciertan cuando se equivocan tratan de si salen vivos y hasta ahora Sánchez ha salido vivos de todas sus equivocaciones pues bien se crecen y cuando les ha salido bien la apuesta bueno ganan muchísimo el caso de las elecciones del año pasado en julio ¿quién nos iba a decir en el mes de junio que íbamos a tener hoy a Pedro Sánchez de presidente del gobierno? creo que a casi nadie en B-Win la apuesta era como uno frente a 283 no me digas más no me digas más bueno pues aquí aquella táctica de último momento le salió bien ahora eso sí le falta a él a pesar de que es un táctico siempre ha tenido estrategas a su lado primero tuvo a Iván Redondo que le echó y luego a Barroso que se murió hace un par de meses que ojo con esa muerte ojo esto está teniendo sus consecuencias es una baja importante no no es importantísimo porque Barroso era un tipo muy inteligente un tipo que sabía mover los mensajes y casi cualquier cosa que le entregasen era de los tíos más listos de España después de Hermenegildo Altozano no no le hagas contería sabes Hermenegu que yo hace muchos años decía que tú eras el tío más listo a España pero que no es verdad o sea que sí que yo te agradezco continuando hablando con Amnistia pasa otro tema porque es que bueno Barroso sí que sabía digamos aplacarle un poco en ciertas cosas ahora ya no lo tiene es más como han gestionado el tema de Coldo y todas sus ramificaciones de manera pésima han tenido que ir de nuevo a la desesperada con el tema este del novio de Díaz Ayuso Fresh o sea yo ahondo en la pregunta de si esta situación realmente le perjudica al gobierno porque la gran respuesta a eso del mainstreaming es decir bueno se han quedado sin presupuestos qué horror y yo os pregunto pero si este gobierno gobierna por decreto perdónate o sea más no le da igual el presupuesto estuvieron gobernando con los presupuestos de Cristóbal Montoro no me extraña no me extraña porque claro entre socialistas se entiende exacto pero pero realmente por eso yo os digo entonces ¿qué ha perdido Pedro Sánchez aquí? al final la situación anterior en términos de fuerza era que todos los socios le tenían cogido pues sálvese la parte al gobierno cuando el Partido Socialista es el hacedor de reyes en términos anglosajones en el País Vasco y en Cataluña ¿quién tiene cogido a quién? pues sálvese la parte ahora son ellos como decía este expolítico metido a empresario nocturno Pablo Iglesias el miedo cambia de bando ahora son ellos los que dependen de Pedro Sánchez para mantener o no su cuota de poder con lo cual yo honestamente incido y encima estando Jolly bueno que no pinta nada los comunes que no dejan de ser una ramificación de Pedro Sánchez a través de su mal y tal y todos estos en el ajo de tumbar los presupuestos de Pere Aragones yo vuelvo a poner encima de la mesa que a mí lo que me parece es una maniobra del gobierno para mantener la fuerza dentro de la coalición vamos Javi porque claro hablábamos antes Pedro Sánchez es una cosa impresionante siempre tiene un Pedro Sánchez del pasado contradiciendo al Pedro Sánchez del presente pero en cualquier tema forma parte del personaje pero da igual el tema es una cosa impresionante tiene un mérito impresionante increíble no es fácil lo que da igual es que se contradiga eso desgraciadamente sí pero es que ahora se está haciendo muy viral con esta ley de amnistía el tuit que ha puesto no ha hecho declaraciones pero sí que ha escrito un tuit con lo que decía Javi tras aprobarse esta ley de la amnistía en el Congreso este mismo jueves ponía el presidente del gobierno Pedro Sánchez este tuit que voy a leer literalmente un paso valiente y necesario hacia el reencuentro decía con la aprobación de la ley de la amnistía abrimos un tiempo nuevo de convivencia y prosperidad en Cataluña esto lo ponía el presidente como decía este jueves pero atención con el tuit que ponía el mismo Pedro Sánchez en el año 2019 abro comillas nadie está por encima de la ley Puigdemont es un prófugo de la justicia trabajaremos para que el sistema judicial español con todas sus garantías pueda juzgarlo con imparcialidad y seguía el presidente la fiscalía cuenta con el respaldo del gobierno en la defensa de la ley y del interés general parece que de nuevo ha cambiado de opinión es impresionante yo en esto de la hemeroteca recuerdo hace pues 20 años 20 y tantos años que cuando empezó internet la prensa digital se decía bueno ahora la hemeroteca está a la distancia a un clic no es como antiguamente que tenías que irte a la hemeroteca nacional y allí un microfilm y fallo todavía recuerdo haber ido al principio de mi carrera a la hemeroteca a la hemeroteca tal cual física quiero decir ibas allí te pagabas una no sé si era 100 pesetas una cosa así te llevabas la página del periódico del artículo que querías tenías eso sí que ir a tiro hecho porque tenías que saber qué periódico y qué página querías podías mirarlo evidentemente bueno con esto se dijo ya está resuelto los políticos no se van a poder escapar porque la hemeroteca está a la distancia a un clic ahora se lo recordaremos se echarán para atrás y no mentirán da igual da igual de hecho se nos ha parecido un tipo de político que directamente es inmune a la hemeroteca que puede decir una cosa no ya hace cuatro años o cinco sino una cosa por la mañana y la contraria por la tarde él sabe que sus votantes no se lo van a echar en cara es que es muy fuerte es que hay un conflicto un conflicto muy constante con la verdad porque la verdad ha dejado de ser un valor o aquello que decía como en los tomistas que era la adecuación de las cosas al intelecto la verdad la ha sustituido el relato y el relato tiene mucha más importancia que la verdad o la posverdad tiene mucha más importancia es decir además como ya tenemos una guerra de trincheras donde lo que hay no hay razonamiento político sino que hay simplemente funcionamiento como los hooligans de equipos de fútbol a mí me da igual lo que pase es penalti injusto lo ha metido el gol lo ha metido con la mano da igual esto es con los míos a muerte me da absolutamente lo mismo la realidad sociológica y en eso pues las encuestas todavía siguen diciendo algo es que el partido popular el partido socialista tienen un suelo electoral es decir aunque tú presentes a una escoba vestida de mariquita Pérez coño con cabeza de cerdo como candidato a las elecciones vas a tener un número de votos que te van a permitir jugar con esa aritmética al hilo de lo que decía mi querido Fresneda antes hay un elemento tú decías gobiernan por decreto bueno ya es que los decretos los van a sudar y te voy a decir por qué tú necesitas a Podemos para sacar adelante un decreto ya te demostraron ya asomaron la patita diciendo ya tienes a los comunes en Barcelona diciéndole a Aragones o tumbas el proyecto de Hard Rock que puede ser mañana o nacionalizas el banco Bilbao Vizcaya Argentaria o yo no te voy a apoyar el presupuesto y el otro te va a decir Puigdemont o me bajas el impuesto de sociedades a un tipo del 12% para conseguir que vuelvan las empresas este se ha dado cuenta este sabe que lo que hace volver a una empresa es la que sea atractiva fiscalmente y que haya seguridad jurídica en un sitio entonces vas a tener en tu lógica yo estaría de acuerdo en que tendrían agarrado por las partes blandas a los del PNV si fuera un partido hegemónico pero es que ya no hay hegemonía del PNV en el País Vasco es que ya no hay hegemonía de convergencia y unión en Cataluña es que ahora tienes una hegemonía compartida y con eso va a jugar es decir es que el divide y vencerás te va a hacer muy complicada la aritmética en Madrid lo único que va lo único que le puede asustar o lo único que puede decir es uu que viene el partido popular con la muleta de Vox que es la derecha y la ultraderecha o la derecha extrema y la extrema derecha que es el discurso que le ha venido funcionando hasta ahora paremos a la ultraderecha eso es lo único que le puede funcionar pero cuando llegue el momento concreto y cuando trate de sacar decretos adelante y vea que uno le dice mira si quieres que te apoye tienes que subir las cotizaciones sociales a no sé qué tienes que poner el salario mínimo en no sé dónde eso se va a volver absolutamente ingobernable porque tú no puedes reproducir la agonía que tuviste con aquel real decreto ley yo estoy de acuerdo con que la legislatura es muy complicada y va a ser una agonía y de hecho creo y abundo en que esta es una situación buscada por el gobierno en que querían evitar una nueva humillación como han sufrido en las últimas votaciones con los presupuestos ahora siempre planteamos por un ejemplo podríamos hacerlo con Junts pero pensemos en el PNV al PNV se le han ido a estos chicos de las manos entonces ya no puede pactar con Bildu porque es su enemigo natural un segundo un momento porque acabe de expresión claro entonces el PNV ya no puede ir con Bildu porque es el enemigo que le quiere machacar vamos a vamos a seguir examinando opciones que tiene el Partido Nacionalista Vasco bueno el Partido Nacionalista Vasco puede llamar a la puerta de Sumar como hizo Ibarreche gobernando con Izquierda Unida y demás ya pero es que Sumar es un apéndice del Partido Socialista con lo cual ya van en un pack el Partido Nacionalista Vasco puede llamar a la puerta del Partido Popular socialmente muere el Partido Nacionalista Vasco porque lleva 15 años diciendo que los líderes del Partido Popular son la reencarnación de Franco y la Inquisición con lo cual el único partido con el que el PNV puede pactar e irse política social y culturalmente a dormir tranquilamente a casa es el Partido Socialista y ahora os vuelvo a preguntar ¿y qué opciones tiene el Partido Socialista para pactar? se puede ir a dormir tranquilamente cultural política y socialmente pactando o con el PNV o con Bildu es decir que el que tiene opciones y alternativas encima de la mesa es el Partido Socialista no el PNV bajo mi punto de vista otra cosa que quería rescatar y termino Jano el tema de las encuestas me parece muy interesante Hermenegildo porque hoy he conocido o esta semana conocí otra edición del CIS de ediciones tezanos bueno pues en la calle se habla mucho de la amnistía parece ser que el CIS está para preguntarle a los españoles de lo que verdaderamente les preocupa y no han tenido tiempo esta nueva edición en preguntarles por la amnistía hablaremos del bienestar animal de qué opinamos del Valle de los Caídos de todo este tipo de cosas que evidentemente están en el debate evidentemente si Brahim tenía que haber sido nacionalizado español o no este tipo de cosas el caso de Kate a mí me tiene preocupadísimo el caso de Kate seguro que tezanos está en eso porque es verdaderamente lo que le preocupa a los españoles pero en la amnistía todavía no han tenido tiempo de preguntar Fresnera no te equivoques claro que han tenido tiempo de preguntar y han preguntado lo que pasa es que no han publicado los resultados demasiado simple tú te crees que el que está en la cosa que no maneja los datos del sentir popular insinúas que en el CIS se manipula no, no, no yo no insinúo que se manipule estoy absolutamente convencido de que no hace es decir a lo que voy es a lo siguiente es decir si tú tienes lo hacen todos los gobiernos es decir tú tienes tú tocas palpas la calle y dices vamos a ver a la gente que es lo que le preocupa ¿cómo crees que se hacen los mensajes electorales? ¿cómo se construyen los discursos que cambian todas las semanas? pues como cambian las series de televisión tú estás viendo ahora yo que sé la promesa o la que esté por ahí mañana verás pues esto es lo mismo y toca ahora hablar de otra cosa el problema que tenemos es que con la cultura audiovisual la memoria es muy corta es decir yo ahora te pregunto ¿quién habla de la ley del sí es sí? ¿quién habla de no sé de los pinganillos en el congreso? por ejemplo o de yo que sé el viaje a Nueva York de de no es decir cosas que me estoy acordando ahora que fue en su momento un gran escándalo ¿quién va a hablar de Coldo dentro de no te digo un año dentro de un mes? a lo mejor bueno más quizá hablaremos del caso de Europa más que de Coldo bueno pero el caso de Europa ya es otra derivada que y dentro de tres meses del caso de Europa tampoco si tú ves la velocidad a la que van los acontecimientos si olvidamos muy rápido de hecho mira la amnistía como lo hemos normalizado en apenas medio año ya está digerido la amnistía y en el momento en el que se aplique tendrás a gente que era firmes detractores de la amnistía diciendo oye pues chico la verdad es que pues mira tampoco tampoco está tan mal eso es verdad esta es otra de las herramientas de Sánchez que apoyan su tacticismo él toma la decisión en el último momento porque depende de cómo esté la opinión pública en ese momento dicen si hubiese elecciones mañana que están saliendo encuestas en la última semana el PP ganaría de calle y esta vez sí que sí pero es que no va a haber elecciones claro y eso lo sabe Pedro Sánchez y lo sabe todo el mundo mañana no va a haber elecciones ni este domingo ni el próximo ni el siguiente es decir cuando haya elecciones será cuando diga Pedro Sánchez que haya elecciones bueno cuando toque el año 2027 pero entre tanto él sabe que tiene cuatro años seguros por delante ya no son cuatro pero casi desde la investidura sabe que no le van a hacer una moción de censura que eso también podría temerlo yo ahí cuidado estoy con Hermene con el tema del PNV estoy con Hermene ahora no se la van a hacer en el caso de que vea insisto es un táctico que vea que hay posibilidades actuará pero por ahora te digo hay un escenario Javier decía que el PNV nunca iba a pactar con el Partido Popular yo no estoy de acuerdo es decir porque en un momento determinado tú perfectamente explicas que es o pacto PP PNV o gobierno de Bildu y te aseguro que el 99% de los nadie diría no en fin tal etcétera entre otras cosas porque los Getzales llevan mucho tiempo que maravilla Getzales es una palabra maravilla es como se les llama los del PNV es el nombre técnico absolutamente y entonces al final es decir si tú tienes una necesidad después del día 21 y dices yo necesito esto porque me juego la continuación del como se llama el Eusko Jaurelitsa el gobierno vasco y estar ahí presente y porque además tengo una capilaridad ya de funcionarios dar el vuelco sería muy complicado y el establishment vasco industrial la alta burguesía los de Neguri como quieras llamarlo diría mira vamos a ver señores vamos a dejarnos pensando en empresas grandes que tienen su sede social en el país vasco como Iberdro o el iba a decir el PNV el DV es decir llega un momento y te dices oye vamos a ver aquí ya estamos tocando el PIB ya estamos tocando cosas mucho más serias en ese escenario basta con que tengas la más mínima rendija que te diga que ha habido lucro indirecto del partido social para que el PNV diga yo soy coherente yo tengo que seguir mi discurso que utilicé en la moción de censura de Mariano Rajoy y aquí está señores esta moción de censura es que hay sí un momento que Fer y luego tú pero es que esto que dice Hermene claro como olvidamos muy pronto hay que recordar que el PNV le aprobó los presupuestos a Rajoy y la semana siguiente lo estaba echando claro que eso es lo que no supo Berrajoy Berrajoy que va a haber Pedro Sánchez todo en su vida orbita en torno al poder lo tengo lo retengo retener el poder a partir de ahí mira el día siguiente mañana lo voy a seguir teniendo en las manos sí o no y actúa en consecuencia esa es la razón por la que está dispuesto a pasar por todo que si le piden la autodeterminación va a hacer la autodeterminación es que estoy convencido de que si mañana el gobierno marroquí le pidiese algún tipo de cesión en Ceuta y Melilla concedería si de eso depende que él continúe en el poder estoy convencido al 100% y creo que a estas alturas a ver Pedro Sánchez es un tipo que nunca ha gobernado con mayoría absoluta a diferencia de lo que sucedió con Felipe González o con Rajoy o con el propio Aznar Zapatero nunca llegó a la mayoría absoluta pero estuvo cerca en las elecciones de 2008 él gobernó su primer año con 90 diputados y tan fresco lo siguiente que tuvo fueron 123 luego 120 ahora 121 bien, lleva 5 años 5 años sin despeinarse sabiendo que va de crisis en crisis y previendo esas crisis antes de que se le vayan a presentar actuando en consecuencia esta de Coldo le ha superado un poquillo todo hay que decirlo porque se les ha visto como pollo sin cabeza de aquí para allá y sobre todo que creo que no sabe muy bien por dónde va a ir porque además ya está en manos de los esto ya la iniciativa no la tiene él la iniciativa la tienen los tribunales y la justicia va lenta pero va bueno y aparte tienes otra cosa que la justicia es independiente entonces eso efectivamente tú sabes y además tienes otra cosa también que este hombre se ha dedicado a insultar con hombres y apellidos a los jueces y a la guardia civil la justicia es independiente es decir al final si tú me pisas los callos todos los días pues a lo mejor llega un momento que digo oye que me está doliendo Fres para concluir el tema del PNV a ver ya tenemos un ejemplo cercano con las municipales y forales acerca de la necesidad del PNV de un voto diferente al del Partido Socialista Durango y cómo pactó el PNV con el Partido Popular esa gran amistad del centro derecha públicamente diciendo y acorralando al PP ¿prefieres que gobierne Bildu? esa va a ser la negociación entre el PNV y el PP no, no, no pero que ya va a estar entonces no pensamos en un gran acuerdo que ellos no están ahí pero que es que no te hace falta y luego segunda cuestión no hombre como le está ahí el caso Coldo y veamos en una sentencia judicial que el Partido Socialista se ha enriquecido por el momento presuntuamente con este tema de las mascarillas y tal a lo mejor el PNV tiene la excusa perfecta pero un momento spoiler esto ya sucede en la sentencia de los ERE el Partido Socialista andaluz está condenado sí, pero yo creo que es la excusa para venderlo no hombre el PNV ya puede saltar no es por a ver, que no seas purista no, no, no soy purista esto es como la película Nueve Reinas de purísima yoro me has engañado dices ¿qué me dedico a esto? como le puedo decir a un estafador me has engañado que vivo de esto pero que me refiero a que el PNV ha construido todo su discurso en los últimos 20 años es decir el nacionalismo ni siquiera el PNV el separatismo español del País Vasco y de Cataluña su versión pactista como diría un andaluz está muerta y enterrá es decir se acabó es decir ya no venden nosotros somos los que exprimimos a derechas y a izquierdas de Madrid no como el debate ha ido el debate público hacia un tema profundamente irracional y solamente identitario ellos a su gente le dicen nosotros solamente premiamos si al que pasa por cajas solo faltaría pero además el que nos reconoce nuestra realidad nacional y eso el PP no se lo va a dar por el momento salvo que Alberto Núñez Feijó tenga alguna filtración a la prensa más en las siguientes campañas electorales que no nos estemos enterando ahora que puede ser no descartes nada de Feijó no descartes nada que estamos hoy aquí estamos plurilingües aquí hablando en vasco que se ha revelado Hermenegildo que tiene lega y tú en catalán nuestra realidad nacional no te fales es con el chiste de la diagonal bueno luego os lo cuento bueno pues eso lo que ha dicho lo que ha dicho Freserá tiene mucha razón al final se han constituido dos sistemas políticos que estos son autónomos en el País Vasco y en buena medida en Cataluña el del País Vasco es un sistema político propio con dos grandes partidos Bildu y el y el PNV uno a la izquierda otro a la derecha con unos que están ahí un poco de adorno el PSOE el PP mira las elecciones del año 2020 ahí lo puedes ver dices desde el punto de vista político ya es otro país y en Cataluña pasa algo parecido a vida cuenta de que el PSC no es exactamente un partido constitucionalista o no al 100% desde luego es un partido nacionalista más en Galicia han intentado lo mismo pero es que allí le falta el partido de derechas ¿cuáles son los dos principales partidos del País Vasco? uno local y otro local en Cataluña Esquerra local Junts que es lo que fue Convergencia local promocional autonómico el PSC que a todos los efectos prácticos es un partido autonómico los comunes cuando apareció Podemos acordaos lo primero que dijo Ada Colau es no nosotros somos otra cosa diferente estamos aquí medio confederados pero en cuanto pudieron se pusieron por su cuenta en ningún otro lugar de España se ha conseguido algo similar sigue habiendo esencialmente el sistema político que se reproduce o se replica de manera autonómica Cataluña y País Vasco son dos planetas distintos y el impacto que puede tener el PSOE es mucho menor porque les ha funcionado muy bien les ha funcionado bien y van a seguir con eso entonces ¿qué es lo que tienes que hacer tú como táctica política? bueno pues como es una lucha entre dos en los dos lugares porque no es otra pues es lo que vas a jugar con uno o con el otro pues esta amenaza con ese castillo en AIPES o sea las carditas va a tener que quitarlas y yo o sea no me puedo creer a lo mejor es que es un deseo pero no creo que este hombre dure hasta 2027 no me digas eso no 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 yo no lo sé es que con Pedro Sánchez nunca se sabe pero que él tiene tiene una garantía él sabe que tiene que no tiene que convocar elecciones sí pero sabe que ahora tiene las elecciones del País Vasco y en las catalanas pero mi pregunta es la siguiente vamos a ver a hacer un poco de distopía más aún bueno no es que la realidad que vivimos es distópica totalmente tú imagínate que tú dices muy bien estupendo no voy a llevar ni un solo decreto ni nada al parlamento es que me da igual no es que no voy a aprobar leyes es que me da igual es decir que es que puro usufructo del poder no tengo ya el ordenamiento jurídico vigente con una amplia discrecionalidad pues yo que sé para gestionar una serie de cosas y ya está y qué más da o sea tú piensa en un país sería una no sé si sería distópico en este caso utópico que tú te levantaras que tú te levantaras y que el boletín oficial del estado contuviera una página de nombramientos nada más ¿qué pasaría? a mí me encantaría pero no 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 pero te digo que no que puede ser que puede ser la situación tú dices es que no tengo que aprobar leyes bueno veremos qué ocurre vamos a despedir ya mil gracias Fer ¿quieres contar el chiste ese? que seguro que es malísimo para acabar es un chiste muy antiguo no pero es jueves es el día del chiste pues que está uno diciendo vamos a endulzar este día bueno que han cambiado todas las calles muy antiguo este chiste como de los años 80 empiezas con tantas explicaciones es que vas a hacer mal a ver pinta horrible han cambiado el nombre de todas las calles en Barcelona que si a tal le han puesto cual claro cambiando y a las ciudades también dice sí a la avenida Diagonal también dice sí sí a la avenida Diagonal también como la han puesto Diagonal efectivamente era horrible gracia no tiene pero parecía el chiste de la Diagonal caray Hermene te veo jueves que viene el jueves que viene o te vas a algún viaje de negocios creo que voy a estar en Bilbao ah haciendo tus negocios haciendo mis negocios vale pues entonces bueno ya hablamos Fer tú el lunes con Rubén Arranz yo el lunes no porque estoy en la República Dominicana ¿qué dices? con Gondo no tengo que ir a dar una conferencia allí hoy el país va para arriba el único país que se sublevó para seguir siendo España República Dominicana interesantísimo bueno Fres te veo a ti sí semana que viene el jueves estoy en Logroño y no es broma ¿qué dices tío? estamos cerca vamos a quedar pero bueno yo siempre estoy encantado de venir bueno si no otro día puedes ya le hablamos esto nosotros Javi nos vemos ¿qué está pasando aquí? he puesto el muñequito de la Leti lo he puesto cerca de la Champions League no toques eso tú andes a la Leti yo lo dejo ahí necesitarías 15 jugadores para igualarlo bueno yo de momento lo dejo ahí eso bueno tú aquí tú eres de la Leti ¿no? sí sí claro el único el furor del converso además el furor del converso perdón perdón vamos a contar historias personales Javi te veo el lunes que viene Héctor nos vemos el lunes que viene y ustedes también regresaremos el lunes aquí a las 9 de la noche en Libertad en V1 Media muchísimas gracias por estar ahí adiós adiós muchas gracias chau chau